Bueno amigos, continuamos por acá en el día del cumpleaños de Kevin. ¿Qué tal Kevin? ¿Cómo te lo estás pasando? Muy bien. Dale, dale, come, come, come. Y pues... Hola amigos, saludos. Ahí está. Muy bien, bien feliz. Feliz, 15 años va Kevin. 15 añitos. ¿Añotes? ¿Añotes? No, todavía añitos porque todavía sos un niño. 15 años no es mucho, es poquito. Estás en tu niñez, empezás a ser ya un joven ya, de los 15 años para arriba. Y pues al lado de aquí están mi abuela y mi abuelo, acompañando en el día del cumpleaños de su nietecito. El más chiquito de mi mamá, ¿sí? El más chiquitito. ¿El nene? El nene de nosotros. Pues ahí está mi abuela y mi abuelo. Y mi mamá y mi papá y una tía que nos acompañó por acá. Estamos acá celebrando. Y pues por este lado está también mi suegra y el grupo y mis hermanos que están ahí, mi cuñado. Y pues... Hay buen provecho para todos. Están saboreando. Muchas gracias. Aprovecho abuela. Por acá está mi mamá. Estamos hablando del camalito. Hola amigo, bendiciones. Calidad, ¿eh? Se llegó el día. Sí, se llegó el día, el cumpleaños de Kevin. ¿De Kevito? Sí, la verdad que... Sí, así es. Siempre yo le agradezco bastante al amigo, ¿verdad? Que hizo la diestecita, ¿verdad? Se lo agradezco con todo mi corazón. Muchas gracias. No tenemos con qué pagarle, ¿verdad? Solamente decirle gracias, ¿verdad? Porque le agradezco bastante por todo lo que ha hecho por Kevin. Y están ricos los tamales. Sí, la verdad que les pusieron un toquecito para que saliera bien sabroso, porque salieron bien ricos. Ya antes de grabar pues me echó mi tamalito yo también. Y pues sí están sabrosas. Bastante sabrosas. Y pues es lo único que los invitados pues es lo único que ven por acá, ¿verdad? Ya que como lo vuelvo a repetir pues se hizo así pequeño. Pues para nosotros es una felicidad muy importante, una felicidad bastante, ¿verdad? ¿Cómo vamos para aquí? ¿Eso bricón me dieron? ¿Dónde está, abuelo? ¡Ah, para la cara! Pero yo le comparto. No me preocupes, ¿dónde está? Mira, yo va. Es guayoba de los colchones. Es porque me... Solo bricón, déjame ahí. ¿Y ese colchón de hojas que tenés abajo de eso ya? Ya lo comí. Bueno, ahí está Teo y Dayana también nos acompañaron. Ya que fueron los invitados también y aquí están presentes. Pero ahorita les voy a la vuelta aquí. Solo que... El frijol es algo... Sagrado, algo riquísimo. Que nos acompañara también. Exacto. Caldito. Le da buen sabor. ¡Oh! Franceses. Caldito de pollo, tamales y frijolitos. Yo como como un poquitillo. Y tres tamales que me faltan ahí todavía. Bueno, en cada mes hay un... Hay tamales. Hay tamales ahí. El que quiera, pues hay tamales solo de jarrar en cada mes. Allá también. ¿Para llevar a Chimén? ¿Para llevar a Chimén? ¿Para llevar a Chimén? Eso es en la tarde de papas. ¿Cuántos son de papas? 12. 13. ¿Cuántos? Ayúdame. Bueno, entonces aquí estamos con Chimén felices. ¿Verdad, Chimén? ¿Cómo lo hiciste usted? Me invité a Carachoco, Carachoco y yo. ¿Quién le contamos cómo te sentís ahí al estar aquí y todo el rollo y al tener a toda la gente aquí? Estás feliz. Felicísimo. Feliz, ¿verdad? Feliz, ¿verdad? Estar aquí. ¿Qué más? Comiendo. ¿Y pastel quieres? ¿Qué pastel quieres? ¿Qué pastel quieres? No está rico. No está rico, dice. Calidad, ya. Aunque sea un pedazo por ti. Pero no queremos pastel. ¿O sea que después de eso hay pastel todavía? Sí. Sí. Sí, ahí sí que. Muchísimas gracias al amigo de Kevin. Ahí sí que te agradezco de todo corazón también. Y gracias por ser la fiestocita. Así que aquí estamos contentos y felices todos. Sí, exacto. Y gracias al cuate, al amigo, al brother, dijo. Gracias, se le agradece. ¿Brother es en inglés, va? No. ¿Tochos saben? La llave como.. Hum, la peluca. El niño está enra innovando. Está enraigan. ¡Las llaves! La llave 해야 liberty dice.. ¡La llave! Se ven, también, está limpo. Siempre dicen si tanto el nudoblo. Ahí está. Ah, mala leve. ¿Ah? No, a tusteles. Tustitos de jefe. Jefe. Se me confunde yo. Es como puro tustito, señora. Tustitos. Ahí está. Bueno, pásenla. Así que cuidado, no se vayan a comer la hoja ahí. Está para la cara. Ahí está Manu. Y Marley, ¿qué tal? ¿Cómo sabe el tamano? Gracias. Calmo, calmo, calmo. No, ahí. Disfrutando ahí de los tamales. Ahí en la fiesta del cevizo, ¿verdad? Que Dios le permita cumplir otros años más de vida. Y pues ahí esperemos a que se la pase muy bien hoy en su día. 15 años que está cumpliendo, ¿verdad? Y agradeciéndole ahí a la persona ahí de que lo apoyó en toda su fiesta, ¿verdad? Ahí muchísimas gracias y que Dios me lo bendiga. Sí. Solo el vals falta. Sí, echar un baile. Un baile. El vals. Y ahí Manu. No, pues ahí yo agradeciéndole siempre ahí al... Ahí al amigo de Kevin, ¿verdad? Muchísimas gracias ahí por el aprecio que le tiene. Se le agradece de todo corazón y gracias, ¿verdad? Porque hacia él estamos aquí comiendo nuestro territorio. Muy bien. ¿Y cómo se siente usted al lado de tener ya...? Así también me agradeció yo porque no he agradecido. Ah. Muchísimas gracias a él. Muchísimas gracias porque no he agradecido, le digo. Muchísimas gracias va por hacerle su fiesta a Kevin, que Dios me lo bendiga siempre. Muchas gracias. ¿Y cómo se siente usted tener al lado de su mamá? Ah, pues contenta. Ahí está. Ahí está su mamá. Sí, aquí está. Compartiendo con nosotros también. ¿Ella es la que te volaba Riaton entonces o no? Ah. ¿Ella es la que te daba? Sí. ¿Cuál de eso le decías? A ver si le pegaba. No. Y cuando te cachó con Giovanni. Está bien, chiquitín. El chicote de morro le daban los pasos a mamá. Bueno, ahí está su mamá de mano también, por acá. Y los familiares, los hermanos están allá. Allá están. ¿Qué tal se la están pasando? ¿Qué tal está el tamalito? Pues está rico. Delicioso, ¿eh? Delicioso, ¿eh? Delicioso. Puro tamal. Buen provecho a todos ahí, que se la pasen bien. Y al ratito pues ahí vamos a estar también se partiendo lo que es un pastelazo. Así es. Así es. Ah, ahí está la nena, ni la había visto a mi nena. Hola. Ahí vino mi mamadita. Ah, vino tu mamadita. Ah, vino tu mamadita. Sí, vino mi hija. Ah. ¿Quién es tu mamadita? Me. ¿Quién? Ella. Ah, ahí está su mamadita. ¿Qué tal? ¿Luzas rosadas? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo la ingre? Ah, la ingre. ¿Pues ya no soy tu tía? Ajá. Sí. ¿Qué rico, ah? Sí. ¿Qué rico, ah? Hola. Hola. Estamos pensando en comer el delicioso tamal. Sí, sí. Ahí estamos, sí. Pues aquí está Mari también. Ahí está. Y, pues ahí está también, eh, tía también porque es de la esposa de mi tío. Y ahí está presente también. Sí, sí, sí. Jajaja. Jajaja. Muy bien. Así que buen provecho para todos. Provechito, provechito. Y por finalizar el video, pues vamos acá con el compañero. Ahí está que vi. ¡Bien! Esa. Dale, papá, dale, papá. Sí, ahí agradeciendo a mi hermano, verdad, que me ayudó en esto de la fiesta. Se le agradece mucho por haberme ayudado y, pues, que Dios lo bendiga siempre, en donde quiera que se encuentre. Y saludos para él y a todos sus hermanos. Dios lo bendiga, mi hijo. Gracias. Eso. Sí, quince años de que visto. Ahí está el abuelo. Es mi abuelo. Es mi abuelo, dijo. Y puro Cachel porque Andrés se llama él y Andrés me llamo yo, puro Cachel. No hay más de eso. Bueno, así que pasátela bien, Kevin. Y falta el resto de la tarde para que anochezca, digo. Y, pues, aquí lo estamos pasando de lo mejor, aquí con la familia, ya que la familia es lo más importante. Y, pues, aquí estamos reunidos. Y, nuevamente, gracias ahí al amigo de Kevin. Que Dios me lo bendiga. Gracias por todo. Y, pues, nos despedimos, dijo. Adiós por acá. Adiós. 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 Adiós.